Y así comienzan el recorrido, los Reyes Magos en Santa Catalina. Los niños, seguramente en la mayor parte de las esquinas. Esperando el pasaje de los Reyes Magos. Muy bien, muy bien. Ya vienen los Reyes. Están llegando los Reyes Magos. Familias completas, papás con los nenes. Esperando el pasaje de los Reyes Magos. Niños pequeños, también un poquito más grandes. Y por qué no los adultos, que también disfrutan de algo realmente hermoso. A medida que avancen, van a ir entregando caramelos a los niños. Esto es el barrio Santa Catalina, la ciudad de Montevideo. Un barrio humilde, pero de gente de trabajo. Y este tipo de acciones enaltecen el espíritu. Como les decía, va a ser un largo recorrido. Trataremos en la medida, en la medida de las posibilidades. En la medida que las fuerzas físicas me lo permitan. ¡Las cartitas! ¡Las cartitas!